...sin mascarilla. Ya ven que a estas alturas de la pandemia sigue habiendo ejemplos, sobre todo en fin de semana, de personas que incumplen las normas sanitarias. Sepamos qué multas hay previstas para estos casos, Ángel. Bueno, pues depende, Mónica, de muchos factores, incluso hasta de la comunidad autónoma de la que estemos hablando. Pero en general, para un ciudadano que, como hemos visto, se presenta a una fiesta que seguro estará sin mascarilla, son 100 euros de multa. Y si es el organizador de esa fiesta, en una casa, por ejemplo, va a tener que hacer frente a las mismas sanciones que un hostelero. Y son estas. Vamos a ver las que están previstas en Andalucía. Pueden cambiar según el territorio, pero más o menos son así. Según el nivel de gravedad, una fiesta con hasta 15 personas podría costar una multa de unos 3.000 euros. De ahí, hasta 100 asistentes pueden llegar a los 60.000 euros. Y si ya hay más de 100 personas, se considera una falta muy grave contra la salud pública, es algo que podría estar penado, con hasta 600.000 euros. Cuando quieres quedar con Andalucía...